Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force Vamos por partes porque en este vídeo os voy a enseñar Tanto novedades como de Jump Force Tanto al final de este vídeo Novedades de Dragon Ball FighterZ Como un montón de novedades, lobbies exclusivas Bueno, en fin, lo veréis al final del vídeo Pero antes deciros que si queréis verme jugar a Pokémon En la descripción tendréis mi canal de directos de Twitch Podéis entrar y estaréis viendo esta noche Como Mark captura y se pasa las medallas en Pokémon Let's Go Pero antes vamos a comentar algo muy importante Jump Force, nuevos personajes confirmados Ya sé que hace dos o tres días que ha salido Pero lo tengo que subir en este canal Tengo que informar a la gente Piccolo y Cell se unen al plantel de Jump Force Lo vamos a comentar aquí Y finalmente en este vídeo, al final de este vídeo Vais a ver las novedades de Dragon Ball FighterZ Pero no solo eso, no solo eso Porque atención, después de este vídeo Vais a tener uno De Dragon Ball Xenoverse 2 Y mañana El gran anuncio Mañana Ha salido un rumor Puede que tenga que ver con un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse Ha salido un rumor Lo vamos a analizar Aquí en este canal Mañana El rumor sobre el nuevo videojuego De Dragon Ball Aparentemente Mi nombre es Mark Ya sabes Deja tu like Activa la campanita Que no me entere Que no activas la campanita Suscríbete a este canal Y comenzamos Con Jump Force Bien Saiyans En este vídeo Vamos a ver Las novedades Los nuevos personajes Bueno, dos de los nuevos personajes Que han Pues bueno Pues confirmado Para Jump Force Los tengo aquí en pantalla Los vamos a ver Los vamos a disfrutar En este vídeo Para ver Que nos parecen Y al parecer Lo primero es una imagen De la revista V-Jam ¿Qué es la revista V-Jam? Pues es aquella revista Donde Se Digamos Donde se anuncian Los nuevos contenidos De diversos juegos De anime Como puede ser el Naruto El One Piece El Dragon Ball Juegos de Dragon Ball Como el Dokkan Battle Y en Legends Series y animes De Dragon Ball Y demás Y es que tengo muchas novedades Esta semana Desde nuevos arcos argumentales Y nuevas series Y nuevos villanos En Dragon Ball La futura serie Hasta Jump Force Y hoy En este vídeo Toca Jump Force Portada Pues vemos aquí a Naruto A Luffy A Goku Pues bueno A personajes que hemos ido Probando en la pasada beta De Jump Force Pero si os fijáis Abajo A la izquierda Tenemos a Freezer A Vegeta Y a Cell Y Piccolo Uno de los personajes Bueno dos de los personajes De Dragon Ball Que han sido confirmados En esta edición De V Jump Atención porque hoy Los vídeos vienen cargados Así que recomiendo Que deis un buen like Porque creo Que os va a gustar El contenido De estos dos vídeos Bien Esta es la primera página Pero si pasamos a la siguiente Hacemos un poco Un zoom más ampliado Tenemos aquí A Piccolo Y a Cell Piccolo y Cell Que van a estar En Jump Force Jugando con nosotros Apoyándonos En nuestras grandes batallas Atención porque tengo Más capturas Actualizadas En alta definición Que las vamos a ver Aquí en el canal Aquí en este vídeo Mark vuelve Con la Saiyan Squad Unida Que jamás Será vencida Bien Vamos Con una de las imágenes Bastante Bastante épicas No Cell En acción Aquí tenemos a Cell En acción En esta imagen Realmente Con unos gráficos Y un detalle Increíble Vemos a Cell Pues bueno Pues luchando En una especie de combate Lo que es el planeta Namek Y la verdad es que está Muy, muy bien elaborado Está muy, muy bien hecho Y la verdad es que me ha gustado Bastante El diseño La edición Del personaje Como está De forma real Me ha gustado bastante ¿Vale? No obstante Vamos a pasar A la siguiente imagen Porque tenemos a Cell Como haciendo una especie De bloqueo ¿Vale? Haciendo una especie De bloqueo de habilidad Que también está muy bien Y aquí podemos apreciar El detalle frontal De lo que viene siendo La cara La boca Los ojos La verdad que un detalle Muy, muy bonito Y muy trabajado En este juego Este juego Que al parecer Parece que sea Una copia Por así decirlo En lobby Y en mecánicas De lo que puede ser El Dragon Ball Xenoverse La saga Dragon Ball Xenoverse Luego pasamos A la siguiente imagen La siguiente imagen Es Piccolo Lanzando un rayo de hace especial Que realmente A mí me ha cautivado Y me ha parecido Increíble Cuanto menos ¿No? Este Piccolo También tiene un detalle Muy, muy bonito En cuanto a atuendo En cuanto a estética Se ve muy bien El brazo Si que me ha parecido Con mucho relieve Pero igualmente Me gusta el brazo Igualmente el brazo Está bastante bien Está bastante elaborado Bastante trabajado Por así decirlo Y por último En esta imagen Como contenido de Jump Force Tenemos lanzando Una granada infernal A Piccolo Otra vez Para apreciar Pues las uñas Los brazos Un poquito el diseño De este personaje De lo que va a ser Este personaje En Jump Force Ya sabéis que aún Se siguen confirmando cosas Así que este juego Tiene prevista la salida Para enero O febrero Ahora No recuerdo muy bien Pero Al parecer este juego Pues bueno Pues está dando mucho bombo Y dando mucho De que hablar Obviamente ¿No? Bien chicos Hemos visto las capturas Del Jump Force ¿Vale? Para no entretenernos Las hemos visto Para mí Vosotros podéis poner En los comentarios La opinión Que tenéis Y si os gusta Este nuevo diseño De Piccolo Y de Cell Para Jump Force Readaptados Y Vamos con el contenido De Fighter Z Lo quiero meter en este vídeo Y no quiero hacer un vídeo De 10 minutos Ni comentarlo en otro vídeo Porque me ha parecido también Cuanto menos Interesante ¿Vale? No lo tengo muy claro Pero que esto Esto creo que es una filtración Para los que tienen La edición de Lux Bien La primera imagen Nos muestran Pues skins Y personajes de sala De Navidad Para Dragon Ball FighterZ Esto estará accesible Para todo el mundo ¿Vale? Esta parte estará accesible Para todo el mundo Vemos skins Pues bueno Pues de Navidad Tipo de Tipo de los ayudantes De Santa Claus ¿No? Está bastante bien Krilin en Reno Está bastante bien también Está muy bien Y la verdad es que esto Vamos a poder acceder Todos los jugadores Pero la siguiente imagen Parece ser que se ha filtrado Al parecer Parecería Bueno Sería solo para la gente Que tiene edición de Lux ¿Vale? No lo sé muy bien En la siguiente imagen Que es lo que más me gusta Son lobbies Lobbies como las que conocemos Actualmente en FighterZ En una tenemos El torneo de poder El camino de la serpiente Pues bueno Tenemos la cámara del tiempo Tenemos una casa también Que no me acuerdo A que corresponde La casa de Muten Roshi La verdad es que Esto si lo sacan Es bastante interesante ¿Vale? Parece ser que va a haber Un modo historia nuevo Que es el Budokai Tenkaichi El modo torneo Para hacer torneos En este juego Y han decidido En FighterZ Ampliar los horizontes Ampliar la diversidad Del juego De ser así esto Si que subiremos Algún video Algún gameplay especial Para que podamos disfrutar De este Dragon Ball FighterZ Obviamente Pero lo más importante De este video Es Jump Force Lo más importante Jump Force Sin duda Me ha gustado muchísimo Lo de Jump Force Lo de Piccolo Lo de Cell Las imágenes y las capturas Me han gustado bastante Y como ya digo Traigo así Vagamente Información Sobre los siguientes videos Del canal Que sería La nueva serie Que van a sacar Ya hay como un nuevo villano Ya cada vez Va cogiendo Más hype Y va alimentándose Más la nueva saga En anime Que sería El prisionero De la patrulla del tiempo Y la verdad es que esto Me pone muy contento Porque la verdad es que Siga Dragon Ball Que siga Dragon Ball Para mí es brutal Para mí es increíble Y es una barbaridad O sea es decir Para mí Que siga la serie Significa que hay nuevos juegos De Dragon Ball Que el anime de Dragon Ball No va a morir nunca Que vamos a tener más entretenimiento Y la verdad es que Realmente es increíble Lo que he vivido de pequeño Poder dedicarme a ello Y poder compartirlo Con vosotros Es realmente Una auténtica locura Es increíble Bien Vídeo de hoy Fighter Jump Force Perdón La información de Jump Force Pero atención Porque va a haber un vídeo exclusivo Después de este De Dragon Ball Sinobers 2 En el cual vais a poder Colaborar Y tenéis que darle un like A este vídeo Y recordad Seguidme en la cuenta de Switch Que tenéis en la descripción ¿Por qué? Muy sencillo Porque vamos a estar jugando En directo esta noche Al Pokémon Y me vais a poder preguntar Preguntas del Dragon Ball Las que vosotros queráis ¿Vale? Del Sinobers 2 Y demás Y disfrutando Pues bueno De las capturas De Pokémon Y de mi Squirtle Que tiene que estar Aquí Ahí está mi Squirtle Ahí está mi Squirtle Bien chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy De Jump Force Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis La verdad que estoy muy contento De este contenido Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo De Sinobers 2 Aquí ahora Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Science Chao chao Chau 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 ¡Gracias!